Música Suena el despertador a las 6 de la mañana Carga el bolso con la vienda, quédate para su mujer Toma café, caliente y cargado para abrir bien los ojos Mientras arma el recorrido para una nueva aventura Resiste, resiste, resiste cartero, resiste, resiste que pronto llegarás Resiste, resiste, resiste cartero, resiste, resiste que pronto llegarás Música Música Carga su bolso duro al pedal El cartero está por desplegar, las horas pasan y noticias llegan En un destino que absente está, el sol pega muy fuerte y calienta las negronas De mi cartero veo que el calzado va, 44 grados es el enemigo al que se debe enfrentar Resiste, 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 resiste cartero, resiste, resiste que pronto llegarás Resiste, 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 resiste que pronto llegarás Aguanta el cartero, te queda un poco más, me duelen las piernas de tanto pedalar Aguanta el cartero, te queda un poco más, me duelen las piernas de tanto pedalar Ah, 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 ah